Compra a largo plazo, la bolsa siempre se recupera, las acciones van a subir y es imposible que pierdas Falso, falso, falso En este video te voy a mostrar diferentes situaciones donde la persona que compró pensando a largo plazo Todavía está esperando recuperar su dinero Pueden haber pasado años, meses o incluso décadas Pero también, no es lo único que te voy a mostrar, también te voy a mostrar algunas lecciones Que en este preciso momento puede ser que tú estés cometiendo algunos errores Y que estas lecciones te van a ayudar muchísimo para rotar ese portafolio y tomar acción antes de que sea demasiado tarde Y de verdad puedas sacarle provecho a estas correcciones de mercado que pueden acabar en recesiones económicas Comenzamos con este video Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia En este canal siempre hablamos de oportunidades asimétricas Que tienen poco riesgo, pero que tienen un potencial interesante En este momento no te voy a hablar del mercado a la actualidad Pero quería asustarte con estos rojos que vemos por acá Porque oficialmente estamos en mercado bajista Algo que a mi personalmente me emociona muchísimo Porque en el año 2020 pude aprovechar las caídas de mercado Para generar muy buenos rendimientos los siguientes dos años Esperemos que por supuesto este año venga una recuperación pronta Y si no, bueno, tendremos paciencia y seguiremos aprovechando Vamos por acá, vamos por supuesto al tema Te quiero hablar de empresas que en la historia lo han hecho muy bien Y que no se han recuperado y no han tocado los máximos históricos El primer ejemplo que tengo el día de hoy es la compañía Cisco Systems Una empresa muy buena que te voy a mostrar por acá en tkr.com La página que yo utilizo para tener información financiera Lastimosamente se volvió de pago desde enero, desde el primero de enero del 2022 Pero realmente para mi vale la pena No necesariamente es que esta información sea privilegiada, para nada Bueno, Cisco Systems desde el año 2005 hasta el año 2020-2021 Duplicó su beneficio neto Se duplicó como compañía lo que hacía en sus ingresos netos Pero que pasó con la acción? Bueno, la acción desde el año 2000 en los últimos 22 años No ha tocado nuevos máximos históricos Lastimosamente no tengo la data hasta el año 2000 Pero estoy seguro que desde el año 2000 hasta el día de hoy La empresa se ha más que duplicado hablando en beneficios netos ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el precio entró en precios de burbuja Y por eso el día de hoy te voy a traer empresas en la actualidad Que estaban en precios de burbuja Y que probablemente no toquen nuevos máximos históricos Por más que crezca la compañía Por eso, la primera lección de este video es No es salir a comprar por comprar Porque creemos que la compañía va a crecer en sus ingresos En sus beneficios netos Si no saber a qué valoraciones estamos comprando Y menos pensar de que simplemente va a tocar nuevos máximos históricos Porque Cisco Systems, la persona que invirtió en el año 2000, 2001 Bueno, a finales del 2000 La persona todavía está esperando tocar nuevos máximos históricos Y eso que de verdad que latinó De todas las empresas Compró una empresa buenísima Y que a largo plazo se ha sostenido Pero la empresa por supuesto no lo logró Voy a chicarme un poquito para acá Para que tengamos mejor visión de la pantalla Y no de mí Y el otro ejemplo que tengo Porque claro Seguramente ya íbamos a ver en los comentarios Kaiser, la crisis fue tecnológica Claro que a esta empresa tecnológica le pasó esto Bueno, hoy te quiero hablar de Ford también La compañía Ford Tocó sus máximos históricos Alrededor de 35 dólares por acción La persona que compró en el año 2000 2001 O incluso me atrevería a decir que un poquito más adelante En el 2002 No ha visto nuevos máximos históricos 20 años después Saben lo triste que es esto Es demasiado triste de verdad Comprar algo y que pasen 10, 12, 15, 18, 20 años Y todavía no toques nuevos máximos históricos O que no recuperes realmente tu inversión Claro, puedes ir promediando Bajando tu precio promedio Pero la verdad es que se torna bastante engorroso Y aburrido Te quiero ahora hablar de un ejemplo en la actualidad Vamos a hablar de la compañía NIO La compañía NIO Es una compañía que tocó máximos de alrededor de 61 dólares por acción Esto representaba más o menos Bueno Las caídas representan actualmente un 73% Esto representaba en NIO Un market cap de 40 billones de dólares Para que NIO justificara ese market cap Era una auténtica locura No se justificaba por ningún lado Y voy a meter las manos en fuego Y voy a hablar también de la compañía Tesla Una compañía que no me gusta mucho hablar de ella Porque a pesar de que Desde mi punto de vista Siempre se ha Sobrevalorado La compañía pues la verdad es que No ha caído demasiado Vamos a ver desde sus máximos históricos Más o menos cuánto ha caído Un 46% Bueno, una bajada importante ya Puede ser que se vaya acomodando un poco el precio A la realidad La compañía Tesla por supuesto No es la compañía NIO Pero hay que tener muy en consideración Que es lo que estamos comprando Ahora te quiero hablar NIO Desde mi punto de vista Es una compañía Que Estaba en precios de burbuja Estaba en valoraciones exigentes Y a largo plazo Le va a costar muchísimo Justificar esos precios Y tocarnos máximos Pero traigo otras compañías Como por ejemplo Zoom Zoom es un caso muy en particular ¿Por qué? Porque Zoom se vio beneficiado De efectivamente lo que sucedió De la pandemia al confinamiento Esto hizo Que se encontrara En máximos históricos Por supuesto Y subiera un montón Durante ese periodo Y desde entonces Ha corregido 83% Bastante Y muchas personas me dicen Kaiser es el momento de invertir en Zoom ¿Qué opinas de Zoom? Bueno Vamos a hablar de Zoom el día de hoy La compañía Que también puede pasar con cualquier otra A pesar de que se vio Acelerado el proceso Y estamos viendo Correcciones al 83% La realidad es que puede ser Una compañía interesante Y que hay que ver Cómo ejecuta Y que puede A largo plazo Tocar esos nuevos máximos O tener buenos retornos de inversión El tema es Que la bolsa Cuando empieza a castigar Castiga con todo Y por eso ves Que la compañía A lo mejor Está infravalorada No la he analizado A profundidad honestamente Pero a lo mejor Puede ser una oportunidad Muy interesante Y nos la estamos pasando por alto Porque creemos Que el impulso que tuvo La metió en precios de burbuja Pero en su momento Se justificaba Si hubiéramos seguido así Pero sabemos que el mundo No siguió confinado Para nada Por eso te quiero hablar ahora De la tercera situación Que el 2020 O una crisis O una Euforia de mercado Puede causar Vamos a hablar de la compañía PayPal PayPal Compañía que también De alguna u otra manera Se vio beneficiada Y que a largo plazo Ha demostrado Tener buenos crecimientos Ser líder de mercado Y ser muy buena Pero en esta situación Donde PayPal Ha corregido Desde sus máximos Vamos a ver por acá 73% En este preciso momento Es una compañía Que bajó a la normalidad Que puede tocar Nuevos máximos Pero que tiene que Seguir ejecutando El plan que estaba haciendo A lo mejor Se le aceleró El plan Gracias al 2020 Unos 5 o 4 años Eso es lo que Tenemos que salir a analizar Entonces tenemos Tres situaciones Muy diferentes Una compañía Que tuvo Que tuvo suerte Voy a hablar de Zoom Una compañía Que tuvo suerte Porque no planeaba Que las personas Iban a confinar Y que iban a necesitar Su servicio En esa escala PayPal Una compañía Que sabe lo que venía Que no sabía Que venía una pandemia Pero sabe que los pagos Iban a ser virtuales Y que estaban ejecutando Un buen plan Y que se vio acelerado Pero ahora Como salimos Del confinamiento Y las valoraciones Se pusieron demasiado altas La bolsa La castiga Y puede presentar Buenas oportunidades De inversión Y por supuesto El tercer outcome Tenemos Una burbuja Que probablemente Más nunca toque Sus máximos históricos Por eso en este momento Te exhorto A que lleves Una lista de seguimiento Y te voy a mostrar La mía por acá Así más o menos Con nombres Precios Tamaños Bueno en Excel Ya yo te mostré En otro video Que te lo voy a dejar Por acá arriba O por acá arriba Donde te enseñé A montar una tabla Dinámica en Excel Como esta Donde puedes actualizar Los precios Y ver como van subiendo Como van bajando Desde que tu Los pusiste ahí adentro Y puedes llevar nombres Simplemente nombres Para recordarte Que empresas buenas Sólidas hay ahí afuera Y puede ser Que estaban carísimas Y ahora están súper baratas Y pueden ser muy importantes Para tu portafolio de inversión Entonces Bueno Realmente ese era el video Las lecciones es Que no te dejes llevar No vayas a comprar por comprar Y no pienses Que todo va a subir Y va a tocar Los máximos históricos Porque puedes estar cometiendo Un gran error Espero que este video Te haya aportado valor Si fue así Hazme en los comentarios Y si no Puedes saber en que puedo mejorar Recuerda Bueno Dale like Y suscribirte Si todavía no lo has hecho Nos vemos en el próximo video